Desde el 25 de julio que fue detenido en Estados Unidos, el mayo zambada, se tomaron algunas previsiones por parte del Gabinete Seguridad, estar atentos a lo que sucedía, principalmente para evitar alguna confrontación entre las facciones del Cártel del Pacífico, los Chapitos y los Mayos, se realizaron una serie de actividades, principalmente de inteligencia y de refuerzos en el área, en lo que fue Culiacán y en la parte sur del estado. Fueron cinco semanas en las que estuvimos monitoreando y no hubo ninguna actividad en que nos indicara una confrontación o preparativos para una confrontación. En la sexta semana sí empezamos a tener datos, lo que nos llevó precisamente a incrementar los refuerzos, a destinar las tropas locales al cuidado de la población. Teníamos como objetivo, primeramente, garantizar la seguridad de las personas, de la ciudadanía. Después, actuar contra los grupos delictivos para evitar confrontaciones que dañaran a la sociedad y garantizar la seguridad interior, el estado de derecho y principalmente la paz y la seguridad. Ese era el objetivo de las tropas. El día 9 de septiembre tuvimos la primera agresión en Culiacán a nuestro personal y se genera un refuerzo importante, se puso como estrategia, primero ocupar las áreas que sabíamos que tenían presencia los grupos delictivos, desplegar en poblaciones o en áreas aledañas a esos lugares. Se hizo un refuerzo de medios, se reforzaron con vehículos terrestres, reforzamos con 50 camionetas para poder desplegar al personal que estábamos concentrando de refuerzo ahí en el área. También están como refuerzo cinco aviones T6 de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de este mismo tipo de la Secretaría de Marina. Tenemos también cuatro helicópteros artillados y uno más de la Secretaría de Marina participando en este refuerzo, en estos reconocimientos aéreos en las áreas con presencia delictiva y para apoyar a lo que se está trabajando en tierra. ¿Qué ha habido de resultados? Bueno, tenemos en total de aseguramientos, tenemos armas 115, armas de fuego, armas largas aseguradas, 14 armas cortas, cargadores, cartuchos, dos granadas, una granada de lanzacohetes de 83 milímetros, chalecos balísticos, equipos de radiocomunicación, 14 vehículos blindados, una patrulla clonada y 59 vehículos de diferentes características. Se han asegurado también en estas operaciones, cocaína, goma de opio, metanfetaminas, marihuana. Dentro de, o a partir del día 9 y hasta la fecha, hemos tenido 13 agresiones. Nueve agresiones al personal del Ejército y cuatro agresiones a la Guardia Nacional. De resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos dos elementos militares fallecidos, un oficial y un sargento. Tenemos también heridos, son nueve militares heridos, un civil herido. Tenemos 30 detenidos de las organizaciones delictivas y se han registrado también 30 civiles muertos. De estos, 22 son en el municipio, perdón, en la ciudad de Culiacán, ahí que es donde tenemos el mayor número de efectivos. ¿Cuántos efectivos tenemos hasta el momento después de los diversos refuerzos que se han presentado en el área, incluyendo fuerzas especiales, paracaidistas, personal del Ejército, personal de Marina, de la Guardia? Tenemos un total de dos mil doscientos elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que están haciendo las actividades operativas ahí en el área. Hay acciones que se están tomando a partir de este fin de semana, que fue el incremento de actividades de inteligencia en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia para actuar contra los líderes generadores de violencia. También con la Fiscalía General de la República para la expedición de órdenes de aprehensión, asimismo expedición de órdenes técnicas de investigación. En sí, para poder actuar de una manera más frontal a la parte de las organizaciones delictivas. Estamos atendiendo diversas situaciones, no nada más en Sinaloa, en diferentes partes de la República donde hay afectaciones a la seguridad pública. Estamos realizando las acciones que se requieren, tanto Fuerzas Armadas como Guardia Nacional. Todo lo que se identifica dentro del gabinete que se tiene que actuar, como en el caso de Sinaloa, también se hace en diferentes partes del país. Es lo que tenemos de información en relación a lo que sucede en el estado de Sinaloa. Y vamos a seguir trabajando, como ya lo cito el señor presidente, el tiempo que se necesite. Y también estarán llegando nuevos refuerzos, tanto personal de tierra o de los que trabajan en tierra, como las aeronaves que tienen que estar también apoyando a este personal, pero haciendo reconocimientos en el área. Y además, trabajamos o seguimos atendiendo, tanto personal de Marina como del Ejército, la parte de la erradicación de plantíos ilícitos y la localización de laboratorios clandestinos. Eso continúa, no lo estamos dejando. Sí, hicimos una reestructuración del despliegue que se tiene de las tropas locales, pero con los refuerzos nos permite seguir trabajando en estas áreas también importantes. Gracias.